Hola, hola, ¿cómo están? Ahora presentamos este nuevo éxito tributo a Kevin Pedraza en la voz del patrón Jaime Pardo y Ortiz Tarenaza Yo no soy del todo pobre, tengo juventud Mañana tendré dinero, tu amor compraré y te despreciaré Yo no soy del todo pobre, tengo juventud Mañana tendré dinero, tu amor compraré y te despreciaré Valgo más que tú, porque sé querer Por mi gran cariño, ¿cuántas llorarán? Valgo más que tú, porque sé querer Por mi gran cariño, ¿cuántas llorarán? Cuando más lejos estaba de tu gran amor Me pagaste con traiciones a mi corazón Me voy sin tu amor Cuando más lejos estaba de tu gran amor Me pagaste con traiciones a mi corazón Me voy sin tu amor Valgo más que tú, porque sé querer Por mi gran cariño, ¿cuántas llorarán? Valgo más que tú, porque sé querer Por mi gran cariño, ¿cuántas llorarán? Escúchalo Esto es otro éxito Así que debateme la cerveza, por favor Vamos a bailar Con la mano salida, mi gente Con el sello De la orquesta Amor, amor, ¿por dónde andarás? Dejaste a mi corazón Amor, amor, ¿por dónde andarás? Dejaste a mi corazón Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Dime, ¿dónde andarás? Que sin tu amor Voy a morir Dime, ¿dónde andarás? Que sin tu amor Hoy amo Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Y esta es tu obra Castigualdo Pedraza Parecido de la orquesta Arenaza Para todo el Perú y el mundo Pones a las solteras Las llenas arriba, las manos arriba Las manos arriba Que no me falten tus besos Que no me falten tu cuerpo Que no me falten tu amor Que no me falten tu vida Que no me falten tu amor Que no me falten tu vida Jamás he dejado de ser tuyo Jamás te lo digo con orgullo Jamás he dejado de ser tuyo Jamás te lo digo con orgullo Yo soy el amor Yo soy el amor de tu vida El que siempre te espera Yo soy el amor de tu vida El que nunca te olvida Yo soy el amor de tu vida El que siempre te espera Yo soy el amor de tu vida El que nunca te olvida ¡Gracias! ¡Gracias!